Digno de recibir toda adoración Digno de recibir hoy esta canción Digno de entregar de mi corazón Vivo por ti Cristo, Jesús, no hay otro nombre igual Cristo, no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregar de mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Abre tú mis ojos Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Cristo, Jesús, no hay otro nombre igual Cristo, no hay nadie más que pueda salvar Digno de entregar de mi corazón Vivo por ti Vivo por ti Vivo por ti, Dios Santo Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Abre tú mis ojos Cristo Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Y llevar tu amor al mundo Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Dios incomparable Dios incomparable Abre tú mis ojos Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti Construiré mi vida en tu amor Ahí estoy seguro Mi confianza está en ti, Señor Y no seré movido Santo, como tú no hay nadie Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti Santo, como tú no hay nadie Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Dios incomparable Abre tú mis ojos Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy Santo, como tú no hay nadie Y llevar tu amor al mundo Mi confianza está en ti, Señor Y no se movieron